estoy en estados unidos estoy en españa estoy en perú estoy en la canaria y quiero contratar un maestro conductor que haga mi casa en república dominicana como yo debo pagar de eso es el video de hoy, no se lo pierdan muy bien muchas veces tenemos el tema de la inseguridad aunque estamos en un país que no es el nuestro porque ya tenemos viviendo en eeuu 10 20 40 años y no sabemos cómo podemos hacer una casa para nuestro objetivo o cómo podemos comenzar a invertir en nuestro país en aquí en república dominicana hacer algunos apartamentos y poner un alquiler apartamento que tenga una terminación básica sencilla para que sea negocio lo primero que viene a la cabeza es cómo vamos a poder pagar el servicio como yo puedo pagar un maestro constructor que se encargue de hacer el trabajo mientras yo no estoy cual sea la mejor forma a partir de ahí tenemos algunos miedos tenemos siempre vieron del que el dinero se desaparezca tenemos miedo de que realmente el trabajo no quede como habíamos acordado tenemos el miedo de que vamos a tener que estar viajando a cada rato para poder ver nosotros mismos el trabajo va bien tenemos miedo de que como no sabemos la conclusión no estemos conscientes de que las cosas vayan como deben de ir y entre eso muchas otras dudas que nos impiden a nosotros dar el paso de poner ese terreno que tenemos hace tiempo que compramos que le damos de lo viejo ponerlo definitivamente a producir que se te vieron que hoy no produce un peso puede empezar a multiplicar el dinero entonces aquí vamos a explicar cómo sería una de las tantas formas que le pueden ayudar a poder contratar a poder pagar a poder supervisar ya poder saber cuál es la mejor forma de pasar por este proceso sin cometer el juego de común muy bien número uno mire fíjense normalmente cuando una casa cuesta 100 pesos tenemos podemos podemos pensar que debemos entregar los 100 pesos al conductor que debemos entregar los 100 pesos a esa empresa oa ese arquitecto oa ese maestro para que haga la casa y no es así hay un viejo dicho que muchos ustedes lo conocen también lo decía mucho nuestros viejos que por sus hechos lo conocéis y aquí se encuentra una sabiduría muy profunda esto si lo llevamos la práctica que quiere decir es que si un maestro un arquitecto en lo poco dio buenos resultados se le puede encargarlo mucho entonces traduciendo esto nuestro esquema en vez de nosotros pagar la casa el 100 por ciento de la casa lo vamos a hacer en pequeñas etapas vamos a comenzar pagándole sencillamente la primera etapa que es preparar el terreno sacar los escombros y hacer los huecos para la zapata esa etapa representa por debajo de un 7 por ciento del 100% total en donde sencillamente no intervienen materiales es puramente mano de obra vamos a hacer los huecos vamos montando un bote de un camión de 6 pie y lo vamos a botar y tiene que quedar acorde según el plan en esta etapa podemos medir tres cosas fundamentales número uno que la persona cumplió de acuerdo como se especificaba en el plan ya en plan que ya lo hemos evaluado ya lo evaluó un arquitecto ya se ha presentado ayuntamiento ok y ya se ha revisado por el banco o sea que está correctamente bien técnicamente entonces si él cumplió con la primera es que vaya con el total plan número 2 si cumplió con el tema del tiempo sumamente importante porque el tiempo muchas veces el tiempo es igual a compromiso en nuestro país y muchos países del mundo porque normalmente cuando nos comprometemos con un trabajo nos comprometemos con un servicio con un objetivo no podemos dejar ese objetivo a media porque apareció otro trabajo una persona sería una persona honesta una persona responsable inicia y termina su objetivo y si en lo poco fue honesto entonces le podemos encomendarlo mucho no sé si me van siguiendo de esta manera podemos otro para evaluar el personal que trabaja en nuestros proyectos no porque me digan que él es bueno no porque él hable bonito yo no tengo confianza sino que por sus hechos por sus hechos los vamos a ver a palpar y esos hechos que son el resultado su trabajo van construyendo esa confianza van construyendo esa capacidad de comunidades partidas y etapas más grandes dentro de una casa o dentro de un edificio apartamento o dentro de una urbanización ellos van auto gestionando su propio volumen de trabajo pero del otro lado de nosotros que somos los dueños de nosotros que somos dueños del dinero que somos los clientes los propietarios que no estamos en el país también solamente ponemos un riesgo un 7% un 3% porque hay un riesgo porque no todos los casos no de una persona no es honesta ok una persona no cumple o no se compromete pues entonces no va a terminar tiempo no va a hacer el trabajo mal va a ser el trabajo mal por desconocimiento o por mala práctica y tampoco se va a comprometer con el objetivo entonces en ese rango solamente nosotros como propietarios propusimos un riesgo un 7 por ciento o un 3 un 5 pero no un 100 por ciento se van dando cuenta la diferencia todo proyecto se puede organizar en pequeñas actividades semanales de cada siete días hacemos un paso si lo vemos un grado más gráfico una escalera podemos subir del piso 1 al piso 4 escalón por escalón y en el proceso porque solamente podemos un riesgo un paso no todo un nivel de manera que para que esto funcione así y para que nosotros podamos tener el control de lo que estamos planificando debemos hacer un anteproyecto y un presupuesto ejecutivo en etapas donde tengamos ya controlado calculado el material y la mano de obra que se va a usar en esa semana que se va a usar en esa quincena que se va a usar en ese mes de lo macro a lo micro ok de lo general a lo puntual y en ese proceso poder nosotros evaluar tanto físicamente como a nivel del número el resultado de cada etapa ya sea en la parte de los cimientos tanto la parte de la zapata en el contrapiso en la losa a nivel del face a nivel del inter o que la primera camada la terminación tanto en los pañetes que los de vestimiento de pared como lo acabado puertas ventanas techo baldosas jamba y luego una terminación cocina baño televisión eléctrica sanitaria y entrega cada casa no importa su tamaño va a tener la misma cantidad de paso lo que cambia es el volumen del trabajo entonces debemos de estructurar un plano y un anteproyecto que nos dejó la facilidad de en cualquier momento poder sacar o entrar esa persona que está a cargo de esa etapa y cambiarla por otro si esa persona lo que en la primera etapa no le de resultado se cae se saca y se pone otra solo perdemos un 7 por ciento un 5 por ciento total en riesgos que no todos se pierden pero esta manera entramos en una realidad en una realidad que vivimos todos sabemos que hay muchos profesionales y técnicos muy buenos ok pero humanamente también habemos muchos que podemos en cierto momento fallar somos humanos lo más normal lo que vamos a evaluar cómo podemos llegar al proceso con el menor riesgo posible tomando en cuenta esta realidad entonces mi recomendación es que antes de contratar una partida antes de contratar un constructor ya sea la parte de manetería la parte de los hierros la parte de los pisos la parte del hormigón la parte de puertas y ventanas baños cualquier etapa de construcción se prepara en anteproyecto un plano en donde esté presupuestada de manera individual la cantidad de mano de obra la cantidad de material la cantidad de maquinaria y de tiempo y dinero que se va a usar en esa semana y contratar por esa semana dando a entender al empleado o al maestro o al profesional que si no cumple presencialmente no vamos a poder seguir con él y vamos a tener que buscar otros suplidores se van dando cuenta como todo se va encamando esto no da la oportunidad nosotros que estamos en eeuu podemos evaluar de a poquito con fotos con vídeos con resultados con números lo que se está haciendo y si no está acorde como es el plan sencillamente no lo pagamos vamos a trabajar vamos a contratar y a pagar un servicio en función a lo que ya está articulado aquí que fue lo que duramos varias semanas estudiando diseñando pensando para ya en obra no pensar sino sencillamente reproducir lo que dice el plan para ya no va sencillamente imprimir lo que ya se ha evaluado de esa manera nunca nos vamos a salir del presupuesto y si no sale y si como nunca nos vamos a decir sobre el presupuesto siempre vamos a estar dentro del número de lo contrario si no se hace así porque muchas veces no lo hacemos así por sencillamente de conocimiento o porque estamos improvisando el proceso de construcción pues lógicamente podemos encontrar sorpresa sorpresa como que el presupuesto se salga sorpresa como que el material que se contrató no es el que se puso en obra ok sorpresa como en el tiempo que estamos trabajando con un pétano bancario y el proceso de construcción lo planificamos para seis meses y por más la coordinación duramos un año tenemos 12 meses más que estamos pagando interés por un producto que sencillamente está en proceso de ejecución y eso al final lo paga el dueño entonces el mensaje de este vídeo es que para poder pagar a un maestro ya sé eléctrico sanitario es bueno nosotros para ordenar el trabajo para estructurar el plan y pre especificar las condiciones del presupuesto a corto plazo siete días de manera que se comienza el lunes se paga el sábado lo que si le parece si le pareció bien el vídeo de hoy le pueden suscribir a nuestro canal pueden prender la campanita si tiene a un amigo a un compañero que crean que le pueda ser útil se lo pueden compartir y nos vemos en el próximo vídeo si tienen algún comentario lo pueden vivir ahora aquí a nuestro canal de youtube o a nuestro whatsapp